regresamos a su programa lo que ellas quieren y tenemos una pregunta de lupita dice entonces que es hacer conciencia bueno ya lo comentamos y dice que entonces necesitamos un terapeuta para hacer conciencia híjole a ver tú jose luis desde tu desde tu enfoque se requiere yo creo que hay muchas cosas que nos llevan a darnos cuenta de verdad una vez más por eso es que estaba intentando poner este un poquito marco teórico al respecto hacer conciencia es un término que no es un término psicoanalítico para empezar no es lo más cercano a lo que nos podríamos acercar con eso a poder vencer la represión al retorno de lo reprimido y muchas veces cuando nos referimos al retorno de lo reprimido no nos estamos refiriendo a algo agradable y esto también hay que hay que entenderlo se va describiendo en una de las primeras posturas de Sigmund Freud porque antes fíjese nada más le doy un muy pequeñito contexto histórico antes se pensaba que las enfermedades mentales depresión histeria bulimia todo lo que podía abarcar en el entendimiento victoriano de las enfermedades mentales la demencia todo se pensaba que era una enfermedad de los nervios eso es algo que seguimos cargando al día de hoy es que estoy enfermo de los nervios porque porque pensábamos que estábamos enfermos enfermos del sistema nervioso que era nuestro cerebro nuestras terminaciones nerviosas porque porque la gente se convulsionaba la gente se desmayaba la gente perdía capacidades motoras son muchas cosas las que nos llevaron a esa idea no es que es una enfermedad del sistema nervioso son nervios y esto es lo que comienza la investigación de y bueno y entonces cómo se cura si usted se da una remojadita en los libros de historia se va a dar cuenta de que antes nos daba por querer curar a las personas remojándolas en agua fría para que sus nervios se tonificaran se fortalecieran les dábamos unas ahogadas en tablas para que se les quitara la histeria o los amarrábamos o los dábamos unos tratamientos horribles sí horribles horribles eran porque porque no sabíamos porque estamos estamos en ignorancia estábamos aprendiendo de ahí mismo es que salen algunas prácticas que se tuvieron durante mucho tiempo tanto terribles no por ejemplo dentro de la psiquiatría porque en ese entonces no habían psicólogos ni tampoco habían psiquiatras estricto uso de la palabra sino que habían médicos sigmo freud era médico para empezar no podríamos apuntarlo más hacia un neurólogo y prácticas por ejemplo como la lobotomía ahí es en donde se seguía apoyando la idea de que era un asunto cerebral solamente porque porque si les metíamos una espátula a alguien por su nariz y le destruyamos su lóbulo frontal la persona perdía la capacidad de abolición y si era una persona que tenía una enfermedad mental que lo volvía agresivo o un criminal agresivo quedaba como una lámpara entonces asunto arreglado habíamos pero eso ya no se usa eso gracias a dios que bueno que eso ya no se usa pero sigue esta idea de que es algo nervioso entonces dentro de las primeras investigaciones de la psicología en sigmund freud está la idea de que no eso no es algo físico lo que no se enferma sino que es algo mental es algo psíquico no es una afectación en los nervios porque porque sigmo freud ve a un ve a un hombre que tenía un show muy famoso charcot de hipnotismo en donde veía que a mujeres histéricas que habían perdido el habla que habían perdido la capacidad de caminar las hipnotizaba y caminaban entonces era fue un momento de revelación porque entonces el órgano no está lastimado sin embargo no puede caminar hay algo en su psique hay algo en su mente en el inconsciente que esa no es una teoría meramente de freud la idea de que hay un inconsciente y un consciente es algo previo no de filosófico no aplicado a la psicología entonces sigmo freud dice a ver entonces si no está afectado el órgano algo está pasando en la cabeza que no se enferma y se tuvo la teoría en un principio de que todas esas afectaciones esto se aborda con la histeria con personas que van teniendo este tipo de este tipo de enfermedad está la hipótesis de que es por un trauma sexual en la infancia y entonces todas las personas que solamente leyeron las primeras tres páginas de la biografía de sigmo freud dicen todo es sexo claro enfermo depravado pero esto sale a conclusión porque en todas las personas que se analizaron estaba un recuerdo infantil de haber sido abusadas de haber tenido un contacto una cercanía inadecuada con el padre o con alguna otra persona del sexo masculino entonces se tiene esa primera hipótesis y lo primero que se intenta hacer en en un esfuerzo por liberar a las personas desde esa enfermedad es buscar ese ese recuerdo que estaba reprimido ok trayéndolo la conciencia nos vamos a liberar de esa de esa de ese momento traumático reacomodándolo la persona vuelve a tener sus facultades y esto era era cierto en un principio y primero lo intentó con hipnosis luego se dio cuenta que la hipnosis no estaba tan buena porque luego pasaba lo mismo se olvidaba y esto es son los primeros años los primeros años los parvulitos de lo que sería el psicoanálisis pero una vez más como le digo hay personas que van tomando cachos de las teorías y dicen claro el asunto es hacer conciencia el asunto es traer entonces nos encontramos con psicólogos que nos ven y casi nos leen el tarot y nos dicen es que tú sufres un abandono es que contigo hay una situación traumática con tu padre no no tener ni idea de lo que están diciendo no pero pero bueno se sienten con la licencia de decirlo porque les hace sentido en un en un en un intento de que nosotros hagamos conciencia de lo que nos pasó y mágicamente nos vayamos con una sonrisa de oreja a oreja y digamos este este psicólogo es un fregón porque en tres sesiones acabó lo que no lo que no alcanzaron a leer es que esas primeras pacientes se les atendía cuatro o cinco veces a la semana y se les atendió durante mucho tiempo cosa que se ha ido cambiando pero sigmo freud se da cuenta de algo después por una serie de fracasos que eso no era suficiente porque aunque las personas supieran lo que les había pasado los síntomas volvían después cómo era eso posible que la idea no era que hubiera una catarsis que nosotros nos diéramos cuenta y lloráramos y dijéramos otras personas lo van tomando le pegas a la almohada y le dices que es tu padre y le le disto que no se supone que eso era pues no 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 era eso y sigue la investigación como por otros 40 años después que no ha habido mucha gente que se tome la molestia de leerlo nada más de la parte de sigmo freud no pero no es el hacer conciencia hacer conciencia es solamente una parte hay un insight ok y esto también siguiendo la pregunta digo me desvié un poquito necesitamos un terapeuta para hacer conciencia necesitamos un proceso de análisis para hacer conciencia ok y un proceso de análisis sólo está del coco del súper coco y esto para eso es justamente que está el papel del psicoanalista que es una parte pero no es el hacer conciencia es el proceso que va mucho más allá ok y bueno yo quiero aclarar que este es un punto de vista psicoanalítico si yo invitar aquí a un conductista me daría otro marco teórico y si yo invitara a un gestalt me daría otro marco teórico y nos pondríamos a hablar de cosas muy interesantes muy interesantes imagínese el debate así y si y si yo diera mi mi foco mi punto de vista que es sistémico este familiar es otro punto de vista y precisamente por eso porque hay diferentes enfoques hay personas que les va muy bien el psicoanálisis hay personas que les va muy bien gestal hay personas que les va muy bien desarrollo humano cuál es mejor todos y ninguno con el que usted se sienta cómodo y le digo por qué porque el 50 por ciento del proceso de perdón de que tenga éxito un proceso terapéutico es que usted pueda sentir la confianza con su terapeuta de poder hablar lo que le está sucediendo si vamos a una breve pausa comercial quédese con nosotros ahorita regresamos si usted desea una consulta con la doctora alicia soltero marca el 36 23 01 50 o al triple 3 450 88 88